TUCUIZA Taita Kunapa 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 ¡Hus! ¡Hus! ¿Cómo así? ¡Y una puta hay que atiaco! ¡Hala tío, cujino, ¿curi ya? ¡Puque te pasa nada hasta, gordo y gordo y bordo y caiga! ¡Anda, chandate! ¡Hus! 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 ¡Apura y canta chukagrini mató ayer! ¡Hus! 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 ¡Onan, grикаwa en la Barranay ¡Puque, something toakan! ¡Amora y canta hamerceka! 더bo' ¡Hus! 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 Huss! ¡Puque te bij 快an ayer! ¡Hus! ¡Hus getllo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tama Vaca, una casca! ¡Porichisosao y cordobita! ¡Ay, queite, queite! ¡Tama Vaca, espalda, tu madre! ¡Tama Vaca, espalda, tu madre! ¡Tama Vaca! ¡Tama Vaca, espalda, tu madre! 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 ¡Sumir es tu madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!